Fíjese que integrantes del Parlamento de Abogados y Ciencias Multidisciplinarias aseguraron que alrededor de 20.000 sentencias del Tribunal Superior de Justicia están en riesgo por la falta de magistrados. Por ello, urgieron al nombramiento de los 13 magistrados que faltan cumpliendo el perfil de carrera judicial. Señalaron que se debe valorar más que la preparación profesional y los requisitos, la experiencia en la impartición de justicia. Porque teniendo los requisitos que son mínimos, las designaciones son válidas. Ojo, las designaciones serían válidas y serían constitucionales. Aquí el problema estriba en que vamos a tener magistrados que menosprecian la justicia porque nunca la conocieron, nunca estuvieron en...